El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, informó que desde el pasado lunes las corporaciones policíacas del Estado-Municipio y Tránsito de Monterrey trabajan en un programa para desactivar los bloqueos en las avenidas principales. Están ya trabajando en diseñar un operativo de respuesta inmediata, que podamos reaccionar rápido, se tienen detectados cuáles son los puntos que naturalmente bloquean, hay una repetición en los lugares, en esos puntos específicos habrá vigilancia especial, un operativo que nos permita rápido desactivar los bloqueos, se está pensando que puedan hacer a través de gente en moto, motociclistas que lleguen de manera rápida a los puntos a poder desactivar los bloqueos. Se pretende tener el equipo suficiente de grúas ubicados en diferentes delegaciones que las tienen, los que prestan ese servicio, para rápido acudir a la movilización. Bueno, ya a partir de ayer se están poniendo de acuerdo las tres corporaciones para implementarlos en el momento que sea necesario. Pues hay puntos que son repetitivos, o sea, normalmente Alfonso Reyes, Fidel Velázquez, donde generalmente suceden, ahí se van a hacer operativos de vigilancia, pero por otro lado también se está haciendo un operativo de logística para que cuando sucedan, de manera inmediata los mandos medios y superiores estén en comunicación directa, para que de manera coordinada acudan rápido la presencia de policías que vigile el operativo de tránsito.